Reino Animal, Centro de Conservación de la Vida, te informa. Se dice que si ves un colibrí no trates de atraparlo, solo alegrarnos, ya que alguien te ha mandado amor y buenos deseos. Y si sobrevuela por tu cabeza es porque está tomando algún deseo tuyo para hacerlo realidad. Eso es lo que nos dice una leyenda maya. Y vaya que en Reino Animal tenemos la suerte de verlos aparecer, volar y hacer realidad muchos deseos. En particular hay un pequeño colibrí que nos escogió para hacer su nido. Y ya van más de tres ocasiones en que nos visitan. Siempre llega al mismo lugar y esperamos que siga así durante muchos ciclos más. Esta es una de las aves más pequeñas del mundo, capaces de volar en todas direcciones y hasta permanecer suspendidos en el aire. América es su continente, ya que no existen en ningún otro lugar del mundo. Al igual que las abejas y los murciélagos, los colibríos realizan una función ecológica muy importante en la conservación de los ecosistemas, por tratarse de una especie polinizadora. Aunque no se encuentre en peligro de exigio, se está perdiendo su hábitat de manera acelerada. El crecimiento de la mancha urbana provoca la pérdida de su espacio y afecta el proceso de la polinización. Esta situación se presenta de manera particular en las grandes ciudades, debido a la rápida urbanización que provoca grandes desequilibrios naturales. En nuestro país existen más de 58 especies de colibríos, y tan solo en la Ciudad de México y el Estado de México se han logrado apreciar 19. En Reino Animal sabemos de la importancia de estos polinizadores, por ello nos sumamos a la causa de crear jardines para nuestros pequeños grandes héroes. Estos espacios se caracterizan por tener plantas nativas, ya que son las que más les atraen a los polinizadores. A ellos les gustan mucho las flores largas, tubulares, rojas, amarillas, moradas y rosas. Y en especial a los colibríes que gustan del virto, el alentillo, el muicle, camarón, lavanda y torojil silvestre. ¿Sabías que existe la colibríterapia? Y esta será en algunas universidades que desarrollaron sus jardines de polinizadores. Y es una estrategia terapéutica que busca fortalecer la estructura psicológica de los estudiantes, para evitar ansiedad, depresión, agresividad, así como el uso de drogas. Y han invitado también a la población a que formen sus propios jardines en casa. En Reino Animal te invitamos a que tú también te sumes a esta causa por el planeta. Pero lo que sí es mucho muy importante es conservar el hábito natural, ya que estos pequeños seres necesitan también de árboles para su vida. Si deseas más información de cómo hacer estos jardines, no dudes en visitarlos, y con nosotros te enseñaremos a crearlos, ya que un cuidado de la naturaleza es tarea de todos. Así que en tu próxima visita, si llegas a ver a un colibrí, no dudes en pedir un deseo, seguramente será realidad. Reino Animal, centro de conservación de la vida. Y recuerda que tenemos la promoción de adquirir tus boletos en línea con el 50% de descuento, y que podrás hacerlos válidos durante todo el 2021. Te esperamos en nuestra reapertura. Reino Animal